Hoy vamos a cocinar croissant relleno de jamón y queso, el auténtico sándwich mixto. No, no es broma, tiene su elaboración. Bueno, pero prácticamente no se crean. Su elaboración y está delicioso, ¿eh? Bueno, pues vamos con los ingredientes, porque no se crean ustedes que el jamón y el queso ya está. Para nada, ¿de eso nada? Bueno, empezamos con jamón y queso. Por aquí tenemos un poquito de jamón, jamón cocido, para cortarlo en taquitos. Que eso de este fresco, de cremoso. Muy bien, perfecto. Mira, por aquí tenemos, gente, por aquí, la plaquita de hojaldre, ¿eh? Es con lo que vamos a hacer los croissanes. Aquí tenemos queso parmesano rallado. Muy bien. Huevo, bueno, yemas, huevo batido, un poquito de romero. ¡Ay, me encanta el romero! Un poquito de nuez moscada y un poquito de sal y pimienta. Lo ven ustedes como tiene su ciencia y su secreto la receta de hoy. Repaso de los ingredientes. Croissant relleno de jamón y queso. En primer lugar, necesitamos una placa de hojaldre, 150 gramos de queso fresco, 100 gramos de jamón cocido, 2 yemas de huevo, 50 gramos de parmesano rallado, nuez moscada, romero y, por último, sal y pimienta. ¿Por dónde comenzamos, compañero? Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer lo que le vamos a poner dentro al croissant. Lo que le vamos a poner dentro. Esto, además, es un plato que sirve para cualquier hora del día, como tentempié, como merienda, como desayuno, como cena rápida. La verdad que sí. Está muy bien. Bueno, vamos a poner un poquito del queso este cremoso. Vale. Además, esto gusta a mayores, a pequeños, a todo tipo de personas con todo tipo de edades, sí señor. Le vamos a poner la yema de huevo. Vale. Qué bueno, me encanta que tenga el queso así, varias clases de queso. Lo vamos a ir mezclando. Ahí mezclando, vale. La yema de huevo se lo echamos para que a la hora de meterlo en el horno, como esto va a ir dentro del croissant, no se nos vaya mucho y se quede más cuajadito. Ah, para que se ponga más compacto, ¿no? Exactamente, también le da más cremosidad. Claro, y más alimento también para nuestros peques, ¿eh? Porque esto tiene mucho alimento. Vamos mezclando bien. Vale. Fíjate. Y ahora lo haremos con la varilla. Primero con el tenedor. Claro. Para darle un poquito de calor, ¿no? Para que no se nos quede metida. Si no lo metiéramos ahora mismo en la varilla, se nos quedaría todo el queso dentro de la varilla y nos cuesta mucho trabajo. Así primero un poquito con el tenedor. Oye, y la ventaja que tiene también esta receta es que nosotros estamos cocinando el croissant en casa y es muchísimo más sano que cualquier croissant que podemos comprar, pues ya de bollería. Vamos a utilizar masa de hojaldre ya comprada, refrigerada. Vale. Pero podríamos hacer la masa también. Algún día haremos la masa aquí, enseña, haremos la masa. Es más laborioso. Tiene un poquito de elaboración. Pero bueno, también lo importante es que hoy hacemos este relleno, pero de repente se nos ocurre otro. Y también podemos probar con atún y tomate, por ejemplo. Claro, con el relleno ahora lo vais a ver como lo fácil que es rellenarlo. Con dulce, con chocolate. Pues venga, para adelante también. Lo fácil que es rellenarlo, lo podemos hacer dulce, lo podemos hacer salado, lo podemos hacer, como te has dicho, con atún, de pescado. Me encanta el atún. Bueno, y ahora sí vamos a hacerlo, a darle bien, bien, bien. Le hemos echado un poquito de romero, le hemos echado un poquito de nuez moscada y un poco de sal y pimienta. Romero, ¿tú sabes qué es lo que significa la palabra romero? ¿Qué significa la palabra romero? Rocío del mar. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, de verdad, ¿eh? Bueno, gracias por el aplauso. Lo hemos inventado yo, viene del latín. Rocío del mar, es precioso. No lo sabía, ¿eh? Muy bonito. Bueno, a ver, en taquito, ¿no? Ah, taquito. Así, como los chinos. Tú eres un romero, Natalia, eres un rocío del mar de Pedregalejo, por Dios. Uy, de Pedregalejo, del palo, que te ha equivocado, anda. Bueno, lo mismo. Bueno. Muchas gracias. Uy, qué bonito. Vamos a picarlo en taquito del jamón y se lo vamos a meter ahí dentro, ¿eh? Vale, perfecto. También le va a dar un colorido a ese relleno. Claro, y el saborcito. Y el saborcito del jamoncito queda mucho gusto, además, encontrárselo un poquito fundido con el quesito, porque, oh, qué rico, qué rico, se me está haciendo ya la boca agua. Este, los hojaldres que vaya a hacer esta mañana a las croissanes van a durar, vamos. Nada. Nada, nada y menos. ¿Cuántos vas a hacer, por cierto, Dani? Vamos a hacer tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro, vale, perfecto. Bueno, bueno, lo menos para repartir hay. Y ya nos queda, pues, mezclarlo. Mezclarlo. ¿Y le tienes que añadir algo más? Ya está todo. Ya está todo. El relleno sería este. Vale, perfecto. Cuidaros que facilito, ¿eh? Muy bien, pues, vamos a repasar, si te parece. Venga, vamos a hacer el primer repaso. Venga, que el jefe me da permiso. Repaso, primer repaso de estos croissanes relleno de jamón y queso que hoy cocinamos. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues mezclar el queso con una yema de huevo y el romero. Poner la nuez moscada y el parmesano, que lo rallaremos. Ticar el jamón y mezclarlo con la masa del queso. Remover todo bien hasta dejar una masa homogénea. ¿Cuántos minutos? Como un poquito o uno tan solo, porque yo, mientras haya ido el cartón, ya ha acabado Dani. Pues eso, más o menos. Lo que se trata es que se quede bien el jamón por todas las partes del queso y todo. Vale, y ahora vamos a meterle mano a los altres. Vamos con los altres, sí. Vamos con los altres. Vamos a quitar esto por aquí, vamos a quitarlo del medio. Vale, perfecto. Ahí, yo quiero ver cómo hacen la forma del croissant. Es muy fácil. Como el otro día me sorprendiste con lo de las palmeritas, que era muy fácil. Quiero ver cómo consigues el croissant. La misma historia. A ver. Le quitamos el plastiquito este que tiene que lo protege. Exactamente. ¿Esto lo vas a estirar porque el otro día no lo tiraste? No, tampoco hace falta estirarlo. Tampoco hay que estirarlo, señores. Estas que vienen así, hombre, si compran una que sea demasiado gorda… Borra no. No, ya depende. Pero esta, fijaros el grosor que tiene, que no hace falta ni estirarlo. Vale, con menos trabajo que tenemos que hacer incluso en casa. Vale. Ahí está. Vamos a quitarlo por la mitad. También sirven como canapés, ¿verdad? Estos croissantes, lo hace uno más chiquitito. Ya depende del tamaño. Lo puede presentar como canapés, por si tiene uno invitado. Vamos a quitar por aquí esto. Ahí. Ah, sí. ¿Tiene mucho grado de dificultad esta receta? No, es fácil, ¿no? Ahora lo vas a ver. Verás tú que es fácil. Vale, perfecto. A ver, creo que esto es lo más difícil, quizá, ¿no? No. No. Bueno, si no lo conoces, quiero decir. Hombre, tienes que… Yo no sé hacer un croissant. Es que es súper sencillo, ¿eh? Mira, hay que cortar triángulos. Triángulos. Vale, apuntado. Vale. Más o menos, así. Esto es la magia de la geometría, ¿no, Dani? No, pero tampoco hace falta que sea… Yo es que siempre en manualidades y en dibujos… Yo es que siempre suspendía, por eso te digo. Pero más o menos, triángulos. Así, de este tamaño, más o menos, ¿eh? Fíjate. Este va a ser chiquito. A ver, con triángulos. Y ahora los ponemos así. Sabía que se hacía la otra vez, los triángulos. A ver. Cogemos la masa. La masa. ¡Oh, es que divertido es esto! Me encanta porque ahora va a salir un croissant. Esto es como un bronzado. Le ponemos el relleno dentro, así con el dedillo. Mucho relleno, poco, porque se nos sale. No mucho, ¿eh? Mucho, mucho, dices, bueno, mucho, mucho, mucho. Te no mira para aquí. Más o menos así, un pegotito. Un pegotito. Y ahora hacemos un primer rulo. Pero es importante ahora… Ir presionando, ¿no? Sobre todo cerrarle los laditos. Cerrarle los laditos para que no se nos salga. Y después fíjate qué tontería. A ver la tontería, ¿cómo es? Que enrollar, enrollar, enrollar. Eso no, un croissant. ¿Cómo que no? Anda, que no. Y ahora la haces así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte, por favor! Y se queda con la forma de croissant. ¡Qué fuerte! ¡Qué fácil! Sí, fíjate. Vamos a hacer otro rapidito. Dios mío, qué artista. Fíjate, es verdad. Si todos sabiendo los truquillos, pues está aquí la cámara, yo miro para allá. Es perfecto. No sabía dónde estaba y yo mirando para allá. La verdad que si querés nada complicado, ¿eh? Dice uno, uy, harán unas cosas a lo mejor ahí en las pastelerías. Bueno, y esto es manual. Ahí existen ya máquinas que te lo cortan y todo para cuando se hace más cantidad. No, pero déjate de maniquina, déjate de maniquina, que lo más bonito es hacerlo uno con sus propias manos. Sí. Vale, mucho, mucho, dice Juan Nacho. Mucho, mucho. Estás a mañana muerto de hambre, Juan Nacho. Me parece que a Juan Nacho lo vamos a dejar guardado. Juan Nacho, después te viene y te damos uno, hombre. ¿Qué tal? Has desayunado a las 8 de la mañana. Claro, ya es muy tarde, ya es hora de comer un pisco labis. Esto por ahí. Vale. ¿Y nos vamos ya? Una plaquita. Al horno, perfecto. Importante, ¿cuánto tiempo y a qué temperatura, Dani? Pues aproximadamente los albes siempre son 20 minutos a unos 180 grados. Vale, ah, y lo untamos de yemita. Un poquito de yema. Vale, que le va a dar también un poquito de brillo, ¿no? De brillo. Como he dicho otras veces, si no tenéis el huevo así batido, porque nos queda o lo que sea, con un poquito de agua, también se queda brillante. También. La capa al pelo y la yema de huevo para el croissant. Ahí está. Para que brille. Perfecto. Además, también refuerza un poco la suavidad de los sabores que tiene el croissant y refuerza la masa del hojaldre, que no esté tan resequilla, ¿no? Eso es. Eso es. No, y sobre todo vistosidad. Ahora, cuando se mete en el horno, pues se queda súper brillante y tiene mejor aspecto. Vamos al horno, ¿no? Venga, vámonos al horno. Venga. Precalentado el horno, ¿eh? Precalentado, perfecto. Precalentado. Muy bien, pues segundo repaso de la mañana y último croissant relleno de jamón y queso. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Fíjense, cortar el hojaldre en triángulos, poner un poco de masa de queso en el centro y enrollar. Doblar los picos y pintar con la yema de huevo. Disponer sobre una bandeja con papel de hornear y meter en el horno. Hornear 20 minutos a 200 grados centígrados, como ven. Y hubiesen pasado los 20 minutos y tendríamos los croissants tan bonitos y perfectos que tenemos ahora. Lo hemos hecho igual que los papás. Fíjense, vamos, que es que no le podemos envidiar nada a nadie, ni muchísimo menos. Mira qué pinta tiene, ¿eh? Fíjate el brillito que le ha dado al huevo, que queda estupendamente. Tiene una pinta espectacular. Y ya nos quedaría tomarnos los calientes, tomarnos los fríos. Estos como ya están hechos, están fríos. Que lo caliente no sienta mal al estómago, como siempre decimos. Pero calientito, hombre, recién sacado, recién sacado, lo que te puede pasar es que te quemes con el vapor. ¿Dónde está Juan Nacho? Se ha ido para su cama. Ay, Dios mío. Bueno, pues le guardas un croissant a Juan Nacho, ¿vale? ¿El más grande, Juan Nacho? Sí, el más grande, sí, sí. El más grande. Ha hecho una pregunta, Natalia. Pero es que como el más grande es del equipo, pues claro. Bueno, que nos da tiempo, nos dice nuestro regidor Jaime, que a la calle. A la calle, a la calle. Uy, qué nervios. Señor cocinero, yo quisiera saber cuál es la diferencia, porque ayer, por ejemplo, estuve en Málaga en un restaurante. Me pusiera un porra antequerana y quisiera saber cuál es la diferencia de la porra antequerana con el salmorejo cordobés de mi tierra. Buena pregunta, sí, señor Fernando. También me gustaría saber cuál es la diferencia, porque eso no sabe nadie, yo creo. Hay la diferencia que se supone que es... Le echan lleno de huevo, ¿no? Hay muchas teorías, la verdad que hay muchas teorías. Viene a ser todo lo mismo gazpacho, salmorejo, porra, viene todo de lo mismo. Sí. Pero dicen que la porra lleva pimiento rojo, y el salmo lleva pimiento rojo, lleva lo que es el tomate, el pan, un poquito de ajo, aceite de oliva, una gotita de vinagre de jerez y pimiento rojo. Y el salmorejo simplemente es el ajo, el tomate, el pan, bastante pan, y el aceite de oliva y el vinagre de jerez. El salmorejo es como más purista, ¿no? Bueno, díselo a los de Antequera a ver qué te dicen. Bueno, yo no me quiero meter con los de Antequera, ni con los de Archidona, que hacen una porra también estupenda. Por eso te digo, yo soy de Granaya, hago porra también y salmorejo. Exactamente, bueno, que está muy bueno. Bueno, o sea, tanto monta, monta tanto, la salmoreja, el salmoreja es como una porra. Bueno, bueno, el tomate y un buen aceite es lo fundamental. Es lo fundamental. Bueno, pues muchas gracias, Dani, hasta mañana.